Ok, entonces ahora vamos con Erika Mis pelos están como siempre Un desmadre Pero Erika está Un poco cansada de los patines Estuvimos patinando como dos horas Y ella ahorita como que la veo con ganas de Un poco de Zen, quiere hacer meditación o algo Ahí están sus patines Saluda a la cámara Ahí está el Cristo Cotobado Se está quitando la nube Ahí viene ese montecito de allá arriba Bueno, ¿cómo te has sentido? Sí ¿Qué opinas del clima? ¿Qué opinas del clima? ¡Fanático! Un mensaje a los Emos Porque we're going to post this On YouTube Ok, Emos Whenever you travel Please log on to weather.com Before taking the plane Un saludo a Vane Porque Vane es muy Ferviente, admiradora, carioca Pero I hope Emos We hope It gets better It gets better And We're taking that plane I'm going to Miami Tomorrow Bueno Un saludo desde Rio de Janeiro Es el país de las De las qué? De las buenas De las caipirinhas Let's go get one De las caipirinhas